Esta la otra estación, acaban de subirse pasajeros Acaban de subirse Y esta este esperando Usar bus de la pequeña Habana Con su respectivo titular Motorista desayunando en estos momentos Y todo mundo, todo mundo tiene que usar mascarillas Esa es la modalidad, miren Use una mascarilla facial de tela Y mantenga la distancia social mientras viaja en el transporte público Las infractores están sujetos a que se les niegue subir el transporte público Ser excluidos o expulsados El condado de Miami-Dade seguirá cumpliendo con las últimas orientaciones De los centros para el control y la prevención de la enfermedad Es importante usar la mascarilla Eso es lo que está, es obligatorio Es obligatorio Bueno, me despido de todos ustedes Me despido de todos ustedes Gerardo Núñez Para hoy mismo Miami Catrachos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Suscríbanse a mi canal Gracias Gracias Muchas gracias Gracias